¿Somos de los niños? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Oigan! ¿Qué es en eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no lo hacemos nada? Eso no lo vale... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.